¿Cómo le va? Buenas noches. Se jugó la primera final del campeonato de la Liga Tucumana de Fútbol. Partido de ida. Atlético Tucumán frente al Deportivo Aguilares en el Estadio Monumental. Bajo la intensa lluvia de este lunes, el decano obtuvo la ventaja para disputar la revancha el próximo domingo. Ahí está Gonzalo Ontivero. Recibió detaco de Cuevas y definió para el 1 a 0 de los decanos. Vamos. Mucho público pese a la lluvia, pese al mal tiempo, acompañando el desarrollo de las acciones. Deportivo Aguilares consigue la igualdad a través de Martín Pedraza, uno de los centrales del equipo que dirige Gustavo García. Anotaba el 1 a 1. Mucho público de Aguilares se acompañando también, pero minutos más tarde, a los 24, el centro de Lucas Sánchez. La cabeza nuevamente de Gonzalo Ontivero para el 2 a 1. Un resultado positivo que deja la serie abierta, pero que le da cierta tranquilidad a Atlético Tucumán de cara a la revancha. Muchas piernas fuertes, el juego brusco, el campo de juego que ya estaba negado, algunos empujones. Y el árbitro Aldo Herrera, de correcto trabajo, va a expulsar a un jugador por bando. A Juan Pablo Sale, de Atlético, y a Luis Caliba, delantero del Deportivo Aguilares. La revancha entonces el próximo domingo en el sur de la provincia. Con el empate, Atlético será campeón. Si gana el Depor, dará la vuelta olímpica también. Así que está todo por jugarse, nada está dicho todavía. La final de la liga tuvo un emocionante cotejo entonces en el estadio monumental donde ganó Atlético. Sí, contento por el equipo, por el sacrificio y bueno, que se nos dio el triunfo y que estamos, ahora estamos a 45 minutos más. Porque este partido era 45-45, así que vamos a tratar de sacar lo mejor allá. Yo creo que Atlético hizo lo que tenía que hacer, ganar, era lo importante ganar. Sea por mínima la diferencia, pero se ganó. Yo creo que era lo más importante. Bueno, ahora tienen ellos la obligación. Vamos a trabajar para hacer lo mejor posible las cosas, para traerlo al título para acá. Creo que en el balance de los 90 minutos fuimos mejores, pero en la red estuvieron mejores ellos. Así que nos quedan 90 minutos en nuestra casa, con nuestra gente, para dar la vuelta. Sí, quedó abierto, gracias a Dios. Tenemos el partido de vuelta con nuestra gente. Vamos a hacer hasta lo imposible por llevarnos el campeonato que es lo que buscamos al principio del año con mis compañeros.